Enero 5 del año 2024 Hoy contemplamos el Evangelio de San Juan Capítulo 1, versículos del 43 al 51 Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea Encontró a Felipe y le dijo Sígueme Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro Felipe encontró a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas Es Jesús, el hijo de José de Nazaret Natanael le preguntó ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael Jesús le respondió Yo te vi antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Natanael le respondió Maestro, tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús continuó ¿Porque te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? ¿Crees? Verás cosas más grandes todavía Y agregó Les aseguro que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor Jesús Quiero repetir las palabras de Santa Teresita en oración Cuando dijo que no debemos pensar en lo que pueda ocurrirnos de doloroso en el futuro Porque eso es faltar a la confianza Señor Jesús Tú dijiste que veremos cosas más grandes todavía Pero has hecho tantas cosas en nuestra vida Has abierto tantas puertas hermosas en nuestra vida Que cómo no vamos a creer en que cosas más grandes vendrán Señor Jesús Gracias por alimentarnos con tu palabra Porque de la mano del Evangelio que tú nos ofreces día a día Podemos caminar viviendo el presente con confianza Sin atormentarnos por el futuro Y sin angustiarnos sin sentido Por un pasado que tú ya sanaste y perdonaste ¿Cómo se ve?